Os quería comentar, muchos me habéis preguntado ¿Por qué tu curso, Jero? Y no el curso de otros compañeros Entonces, yo os explico No es cuestión de competir Yo no quiero competir por nadie O sea, mi curso es bueno como el de otros compañeros Simplemente mi curso, lo que sí os puedo asegurar Es que es más completo que hay en internet Otros compañeros maestros de la guitarra Pues se enseñan a lo mejor en su curso dos o tres palos Cinco como mucho Y mi curso, por el mismo precio, tiene más de 18 palos para aprender Empezando por muchísimos materiales de rumba, sevillana, etcétera, etcétera Son más de 18 palos para iniciarte la guitarra flamenca Y mucho más completo Lo que sí puedo asegurar es Que sí es el curso más completo que vas a encontrar Por eso os recomiendo mi curso Porque a nivel precio Es el más económico Con mucho más trabajo que los demás Y con el que podéis aprender Y iniciaros en la guitarra flamenca Hasta un nivel medio No es cuestión de competir con los demás Simplemente Cada uno tenemos nuestra manera de enseñar A muchísimos les gusta mi curso Porque aparte tengo un sistema de estudio Donde avanzas técnicamente Con resultados reales Y entonces todo eso hace que con mi curso Aparte de que tiene muchísimo material Pues aprendes más rápido y avanzas más rápido Que con otros cursos Entonces por eso no es cuestión de competir Simplemente que a nivel precio y material Mi curso es el más completo que hay Porque tiene mucho trabajo Más de seis años ya trabajando con el curso Simplemente es por eso No es cuestión de competir Muchas gracias y espero veros en el curso No te olvides aquí en el enlace Aquí abajo en el enlace Puedes ver el curso completo Con todo el material Ahora super oferta Ahora al 50% de cuento Aquí abajo Mira aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!